Señor alcalde, dos cosas. La primera, FEMSA todavía no tiene el permiso para la venta de bebidas alcohólicas el domingo. A ver, ese tema específico, si gustan ahorita les digo al secretario de Ayuntamiento que tiene el sustento jurídico para poder... Pero está en trámite todavía aquí por parte del Ayuntamiento. En el caso específico de la solicitud que hizo el club de fútbol Rayados de Monterrey. Rayados de Monterrey nos presentó de manera formal una solicitud para la posible venta de bebidas alcohólicas en un horario diferente al establecido en nuestro reglamento. Esa solicitud la tiene en este momento la dirección jurídica, la está evaluando, está analizándola para poder responder a la solicitud que nos presentaron de manera formal. El día de mañana habrán de presentar el análisis, el área jurídica, para poder a su vez notificar al club de fútbol Rayados de Monterrey el resultado de la mil. ¿A qué hora se trae? ¿No se puede pasar por Cabildo para que se pueda autorizarlo? No, por Cabildo no es necesario que pase. ¿Es una decisión del alcalde o del secretario de Ayuntamiento? Yo quisiera que la dirección jurídica, una vez que concluya su análisis, la informe el día de mañana para poder tener una certeza jurídica que es la que se requiere ante una petición formal que nos hizo el club de fútbol Rayados de Monterrey. O sea, ¿de qué 30 días de previsión para la solicitud? Es lo que está revisando precisamente el área jurídica para poder dar una respuesta fundada y motivada. Gracias.